Música Ese las tocan Se me llevó el carro Es una nueva que tienen la puerta abierta, imaginas Música El día cuarto de su tumba, Cristo, ante la tumba, al pago, y muy humilde a Lázaro, así llamó. Lázaro, ven fuera, ya que el cuerpo le lo tomó. La gente se ha olvidado, no comprendía el poder de mi Jesús. Lázaro, ven fuera, ya que el cuerpo, miraba un amor, ya que el cuerpo, si. Yo creo que estos son los baños, si hay para bañarse. Las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, ni yo por eso me bañé. No, yo traje los wipes. Si subieran el día cuando él venga, a este mundo a llevar a su pueblo, que estuviese esta gente ingrata, caminando por ahí muy confiados, no saben que en cualquier momento, tu alegría, no toque el chofar. Dice ahí no toque el chofar. No, no comprendo como son capaces, de andar por ahí pues, y confiados. Pues lo único que sé y hacer, es tener que ver el evangelio. Pues no saben valorar su nombre, y tampoco agradecer sus obras. , ya está, por ahí. Y , , , , , ¡Gracias! ¡Gracias!